muy buenas estamos aquí preparadísimos para un nuevo tutorial llego así con las pilas cargadas para este 2021 a ver cómo estaremos aquí yo soy de barcelona llevo unas semanitas viendo cómo nieva en todas partes menos aquí no pasa nada tenemos mar estamos muy contentos también con suelo de tontos un poco pues mirad os traigo la propuesta de hacer un tag vale un tag así en grande y largo de acuerdo que le pasó a este tag que tiene peculiar fijaros vamos a estampar tiene dos partes la parte de abajo que va a ir con papel de acuarela de acuerdo y la parte de arriba estamparemos en acetato y así le crearemos esta transparencia tan chula en este caso he utilizado infusión para las manchas y la parte del tag la parte de abajo no llega el acetato vale mi acetato en este modelo es más corto para poder llenar con cositas la parte de abajo pero el que voy a proponeros hoy ahora para hacerlo juntos va a ser largo todo largo igual de largo el acetato que tenéis que hacer primero que nada cortaros la medida que queráis un tag y hacerle dos agujeritos me gustaba más con dos que con uno pero puede ser con uno da igual y en el gemelo en acetato tiene que ser idéntico de acuerdo en este caso igual el de arriba que el de abajo voy a utilizar estos sellos que tenéis aquí vale galen crate a mí me encanta me encanta me encanta este para esta ocasión vale el de la máquina de escribir este largo lo voy a utilizar con una tinta que sea permanente y me he decidido por una archival de acuerdo de rangers en marrón y lo que voy a hacer es poner el sello encima de un metacrilato de acuerdo con esta tinta es lo con la que voy a estampar encima del metacrilato como el plástico es una superficie no porosa ojo a lo que os estoy diciendo no podemos utilizar cualquier tinta tenemos que utilizar tintas permanentes me da igual la marca pero aseguraros por favor que sea permanente porque si no entonces sabes qué pasa que no seca jamás y se va a borrar y eso no queremos que nos pase entonces yo como he desayunado bien he comido bien estos días estoy preparadísima para poder estampar este sello me lo llevo encima del metacrilato y y así fuerte 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 lo que tienen de bueno las tintas permanentes es que encima de plástico o incluso encima de nuestras propias fotografías no se van a borrar y si luego yo aquí hoy no porque es metacrilato hay perdón porque es acetato y no me interesa hacerle nada más pero encima de un papel de acuarela o lo que sea yo podría decorarle después que no se borraría vale habéis visto que ha quedado bien bien me aseguro porque ya veréis que el metacrilato con el sello encima del acetato deja el sello queda más tenue mirad qué chulada habéis visto queda bien se pierde intensidad pero al momento en que yo lo ponga encima del papel de acuarela recupero veis qué chulo me encanta entonces esto ya lo separó me olvido totalmente de él y me voy con mi papel de acuarela que le voy a hacer que lo voy a hacer si yo nací en el mediterráneo pues eso forma entera es como lo ha todo todo es virutas forma entera quiero este tónito azul que me va a dar le voy a poner muy poquito como diría nuestra amiga vicky trabas como si fuera cayena como picante para un picante picante y luego le voy a tirar agüita con un difusor mirar la magia de los pigmentos impresionante me encanta el formentera es increíble es una una un pigmento de la marca de las virutas de acuerdo podríamos utilizar también las infusión se no hay problema de hecho la primera el ejemplo que os enseñaba está hecho con infusión quedó brutal y ahora vamos con ésta así vemos las dos opciones vamos a secar para poder seguir es que cuando secamos también podemos ir controlando un poco el pigmento para que se mueva y nos cree estas aguas se va a mover por donde haya agua donde no haya caído agua no se va a mover fijaros que yo no he puesto en todo el taque si os aburrís de secar también podéis coger un papelito voy y secar las humedades es lo que yo quiero conseguir es este fondo me he creado este fondo para poder poner encima cuando ponga mira qué chulo queda es una pasada entonces esto lo hacemos en un tag para probar técnicas pero lo podríais hacer también en un álbum o en un layout o donde creáis que puede quedar bien voy a ponerle un sellito también aquí al ladito vale como al probar esto encima veis veo que aquí me queda un pequeño hueco le voy a poner el sello pequeñito de esta colección de sellos que es muy bonito y aquí con este que es más robusto y me irá mejor ¿dónde está la tinta? aquí genial voy a estampar también con la archival para que veáis cómo queda encima de papel y cómo queda encima del acetato veréis que son diferentes veréis que son diferentes ñac ole vale aquí tenemos el pequeño sello y aquí va a venir perfecto veis qué chulada me encanta este juego de contrastes que da porque no es nada igual trabajar encima de un acetato de un plástico que trabajar encima del papel le voy a dar un poquito de distrés alrededor del tag para darle profundidades vale porque bueno ya sabéis que no es lo mismo distrés que sin distrés a mí me gusta también darle así como ya directamente con el cuadradito con el dispensador de tinta directamente si lo podéis hacer vosotros a vuestro a vuestro modo eh me gusta como queda así más más loco más sucio aquí lo tenemos genial y yo quería ponerle aquí unos botones no sé cómo lo veis eh qué os parecen aquí unos botoncillos a mí me gustan bueno pero primero primero lo primero a los dos agujeritos les voy a pasar este cordoncito vale podéis ponerle quedan alucinantes los aries de sara mirad cómo bonitos quedan a mí me encantan pero para ver diferentes opciones vale que a veces muchas veces me decís ay pues sólo puedo poner esto no por favor el solo es muy aburrido solo solo vale mirad ya tengo aquí al poner los dos agujeros le da la opción de también te da una opción más diferente más más juguetona y mirad que le voy a poner en los dos agujeros me vengo con una esta señora agujita imperdible así genial pues entonces sí si le pongo la aguja imperdible voy a coger un poquito de pegamento blanco y luego va a secar transparente porque encima del acetato vale no vamos a poder ir con con cosas que se vean entonces mejor que mejor utilizar el pegamento o cualquier medium que luego se quede transparente de acuerdo y así no no se nos ven luego no se nos verá el pegamento sabes que queda como rarito rarito ñec este por aquí ay que guay que os parece bueno a mi me encanta excesivo aquí debajo si no me gusta o si 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 que me gusta votos a favor vale eh calé aquí bueno pues aquí está el tutorial de hoy vale hemos trabajado con las virutas también os enseño el otro para que veáis los dos en dos tonos bien diferentes vale entonces hemos trabajado aquí virutas también lo podréis hacer con infusión si importante como estamparemos encima de acetato con una tinta permanente mira parezco como eso de la policía cuando pillan a los narcos que lo ponen todo así puesto bien y luego cualquier sello que os guste cualquier sello espectacular que tengáis por vuestro baúl de sellos vale en mi caso he utilizado los sellos de allen create que me parecen alucinantes todos los que hacen de acuerdo pues nada os mando un beso gigante un abrazo enorme para este año que empieza nos vemos prontito hasta luego 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 hasta luego